El espíritu de la ley, como lo hemos redactado y que es lo que dicen los artículos permanentes, es que este es un proyecto que avanza en materia de la gratuidad universal, busca llegar a la gratuidad universal. El senador, con cálculos que ha hecho el Instituto de Libertad y Desarrollo, le calcula la cantidad de años. Lo que nosotros estamos diciendo son condiciones. Lo que dicen los artículos transitorios son condiciones que deben darse para seguir avanzando en la gratuidad. Si el país llega antes a esas condiciones, bueno, antes podremos tener lo que se ha garantizado con el presupuesto de este año, es llegar al 60%. ¿Qué significa eso? Significa aproximadamente 320.000, 340.000 alumnos que ingresan a gratuidad este año. Hay que pensar que hace tres años no teníamos nadie, no existía la gratuidad. El primer año avanzamos a 120.000, ya estamos llegando a 330.000 estudiantes en gratuidad, en instituciones de calidad que han adherido a la gratuidad. Nos hemos hecho cargo también de los problemas de diferencias que se podían estar estableciendo con las universidades. Y yo lo que más valoraría en el día de hoy no es la interpretación de cuánto se demora o no se demora en llegar a la gratuidad. El hecho de que transversalmente se haya aprobado la idea de legislar y de tener una ley de educación superior que regule el sistema de educación superior, no que lo sobre regule, pero que sí lo regule, que establezca condiciones y que establezca tres instituciones que son clave para el país. Y vamos a trabajar, por cierto, en las indicaciones, se ha abierto un plazo de indicaciones hasta finales de este mes. Vamos a ver antes a los constitucionalistas la próxima semana y trabajaremos con todos los equipos porque nos importa muchísimo que en el mes de enero salgamos con la ley.